Guanajuato es grande porque cree y trabaja especialmente por sus jóvenes para que tengan mayores oportunidades de educación y crecimiento. Actualmente la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior implementa la Agenda Estatal de Innovación, la cual marca tendencia a nivel nacional en el rubro de la transformación digital. La Agenda Digital integra tres grandes temas. Educación Superior La educación superior, la investigación y posgrado son el factor de formación de talento de nuestro futuro. Me gustan mucho los proyectos que nos hacen los maestros porque a partir de ellos aprendemos cómo desarrollarnos en un futuro, en una empresa. En Guanajuato existen 32 universidades que actualmente albergan a 105.702 estudiantes, quienes cursan alguna de las 432 carreras que se ofertan, de las cuales 160 son ingenierías, 206 licenciaturas y 66 técnicos superior universitario. Fomento la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Se liga directamente a la creatividad para que a través de esta se encuentren nuevas maneras de dar solución a los retos sociales y económicos que la sociedad enfrenta. Son retos que nos vamos poniendo nosotros para así creciendo, para al final de cuentas poder ya estar preparados como unos ingenieros. Y así ayudar a las demás gentes en las diferentes áreas en las que nos podemos desarrollar. Innovación y emprendimiento Son las claves para el desarrollo económico y de la industria 4.0 llamada Cuarta Revolución Industrial. Es así como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior asume el reto de convertirse en un referente nacional por la eficacia de sus políticas públicas en materia de educación superior pertinente y de calidad, con un sólido sustento en la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento de alto impacto. Eso es grandeza. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.